Transmisión para toda Venezuela Atención El juez esperando el mejor momento, segunda válida ¿Listas? Partida, salieron las participantes de la segunda válida Mal para Trébol de Arte, mal para Papá Ronata Viene Ethereum a la punta, claramente domina Ethereum Por dentro, Caribbean Princess viene a presionarla Está pasando Caribbean Princess sobre Ethereum En el tercero, señorita Emiliana En el cuarto lugar, viene avanzando por fuera Black Truffle, Princesa Lucía Hoy corriendo bastante cerca Luego Mamba Mentality Con la yegua Black Beauty Trébol de Arte, recuperándose en los últimos lugares Queda Papá Ronata Cúbica En el último lugar, madrina Marta Ahí pelea con Ethereum y Caribbean Princess Tranquilo el jinete de Caribbean Princess Mientras que el de Ethereum viene exigiendo bastante Giran la última curva Entran en la recta final Mientras tanto, se lanza por el centro de la cancha La yegua Mamba Mentality Está pasando Caribbean Princess Mamba Mentality a la sorpresa Por la parte interior de la cancha Con serias intenciones Mamba Mentality a la carga contra Caribbean Princess Mientras que Black Beauty las demora por fuera Pero Caribbean Princess domina Mamba Mentality por dentro Domina Caribbean Princess ¡Cano Caribbean Princess! Sobre Mamba Mentality En el tercero, Black Beauty Cuarto lugar para la yegua Señorita Emiliana Quinta, Trébol de Arte Luego, Princesa Lucía La cúbica Últimos lugares para Ethereum Que se desinfló Detrás en los últimos Llega madrina Marta Con papá Ronata Bueno, acaba de ganar Caribbean Princess Con la monta de Quevedo ¿Cuál es la que se desinfló? ¿Cuál es la que se desinfló?